Buscar, rebuscar, rebuscar, las mil maneras de encajar Detrás, detrás, me frustra, no responder a lo que espera Por la fuerza contar y resientan las piezas que me faltan y quedan Todo en su lugar y me alientan a no coincidir por más que asemejar Si no hay que amar, el mal de donde habitan esquemas Y me quedas antiputada con su gracia Buscar, frenar, armar, con paciencia Un puzzle que se va a completar Quemar, quemar Renunciar a todo lo que intenta imitar Ya no puedo arrastrar, me tensan los hilos que manejan de afuera Solo el quebrar, el mal de donde habitan escuelas Y me quedas antiputada con su gracia Que te dejar Ay, ya Ah, ah Ah, ah Uh Uh Solo el quebrar, el mal de donde habitan escuelas Y me quedas antiputada con su gracia Que te dejar Hey, ya Ah, ah Ah, ah Ay, ya Ah, ah 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 Ah ya Ah ya Ah memorial, ah Y nos vamoserei partially